Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. Hoy os traigo un mazo de estándar que me está sorprendiendo muy positivamente. Lo estoy jugando mucho, lo he estado jugando en directo, lo he estado jugando fuera de directo. Es una Golgari midrange, es decir, que no es ni un mazo agresivo ni un mazo de control. Tiene todos los elementos de ambas posibilidades, pero realmente no es ni una cosa ni otra. Y en este metajuego tan extraño que tenemos mazos muy agresivos como la mono verde o la mono blanca y luego mazos de control, diríamos, como son los mazos de epifanía, por llamarlos de alguna manera, porque controlan hasta que te hacen 6 turnos seguidos y se acabó la partida. Este mazo está en un medio camino entre ambas cosas y realmente funciona, realmente encaja. Lo que más me gusta de este mazo es que es original, es distinto, nadie lo está jugando y que todas las partidas son distintas. Es increíble cómo es posible que puedas jugar 10 partidas y cada una ha sido distinta a todas las anteriores. Y creo que eso es algo muy positivo, porque en el fondo algo que comentamos siempre es que jugamos a Magic para divertirnos, fundamentalmente, ¿no? Ganar está bien, pero si además te diviertes, mejor todavía. Pues creo que son cosas que se cumplen con este mazo. Así que bueno, os voy a comentar un poco las piezas que lleva el mazo y luego, bueno, lo jugamos y se ha expuesto como siempre debajo del vídeo, en la descripción. Tenéis el listado completo para que lo podáis exportar a Magic. Tiene dos partes el mazo. Bueno, tienes una primera parte, que es como la parte mono verde agresiva, la parte como la mono green, snow, pero sin nieve en este caso, ¿no? Llamos, centina de dos jasperas, que es una opción bastante buena también para las mono verdes stompy, pero bueno, en este caso es para la aceleración de mana, fundamentalmente. Como podéis ver, hay hechizos muy caros en este mazo. El líder de la jerarica ántropa, lo mismo, agresividad. Y ahí hay un par de cosas que quizás no son habituales en las mono verdes agresivas, como son el caso del posadero adinerado, que tampoco es inviable en una mono verde agresiva, pero suelen optarse por otros aceleradores de mana distintos, porque esto al fin y al cabo te pone un tesoro, que es un acelerador. Esas vidas que te puede dar con los contramazos agresivos también pueden ser importantes. Y un par de copias de Libertadora de Provincia, que bueno, es una criatura de cueste 2, que si no os gusta demasiado podéis sustituir, si queréis, por clase explorador, que es una carta que también iría bien aquí, que también es agresiva y también da ventaja de cartas a largo plazo. Pero bueno, esta carta, por 2 de mana, tienes un 2-2 o quizás un 3-3, con un poquito de suerte, si se hace de día o de noche, bueno, es noche mejor dicho. Y, bueno, pues tiene una buena habilidad contra artefactos o encantamientos. Hay algunos, carruajes de éxica, que son una molestia, los puedes romper con esto, por ejemplo, y algún otro artefacto o encantamiento que hay en el formato, ¿no? Muchos ya lo sé, pero algunos sí que se puede aportar antes. Ya digo, es una opción que, bueno, funciona en este mazo y que se puede cambiar si nos gusta por clase explorador. Y luego en el coste 3, las criaturas agresivas. Troll de la espesura antigua, ya veis que no llevamos tampoco 4 copias, ¿vale? Porque no es un mazo puramente agro, las lleva y si salen al principio, eso es estupendo, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y los 4 elefantes, que bien hacen su tarea como tierras o como criaturas. Vale, pues esta es la primera vertiente del mazo, que culminamos con carruaje de éxica, que también lo juegan las monobles agresivas. Y, bueno, ya sabéis lo que es el carruaje de éxica, es un 3 por 1. Tú juegas una carta y pones 3 en mesa. Pones el propio carruaje y luego otros 2 tokens de felix. Que, por supuesto, funcionan muy bien con cualquier ficha que puedas tener en mesa, porque copia fichas. Por ejemplo, la ficha que pone el posadero atinerado, la ficha de tesoro, la puedes copiar con un carruaje. Aunque lo normal con el carruaje es copiar estos gatos 2-2, o copiar una ficha del troll, la ficha 4-4, o, mejor todavía, y ya llegamos al tope de curva de lo que sería una monogreen normal, stompi de estándar, Renis 7. Pones el token de polo arborio, lo usas para activar el carruaje de éxica, y copias este polo arborio, que va a ser un 4-4, 5-5, 6-6, muy grande en general. A partir de aquí ya vienen las cosas que son distintas, que son más propias de un mazo de rampeo o un mazo con negro, es lo que le da el toque de control al mazo primero. Y aquí la gente alucina cuando le juegas esto, porque la idea, la trampa que le puedes hacer al rival es, bueno, pues juegas bosque, 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 cuarto turno, pantano. Toma, captura de luces antiguas, no se lo esperan, y cambia completamente la situación de la mesa, esta carta de aquí. Esto es lo primero que os tenía que decir, que es tu primera herramienta de control, para destruir permanentes que pueda tener el rival, acelerarte, etc. Luego, Lolz, que bueno, por ejemplo, contra las monoblancas es casi insalvable para ellas, la monoblanca agresiva. Y es juego, pero Lolz es de quinto turno, no, cuidado. En este mazo, Lolz, se puede jugar perfectamente de tercer turno. Y me ha ocurrido bastantes veces de tercer turno, jugar criatura de coste 5, o carta de coste 5, o ya sea Planeswalker como René 7 o Lolz, o algún otro coste 5 del mazo. Porque centinela de primer turno, posadero de segundo turno, te lleva a tener 5 de mana en el tercer turno, si quieres, ¿no? Y poder hacer Lolz de tercer turno, René 7 de tercer turno, y además llevamos también dos copias de Asaya. Asaya es una criatura brutal, realmente. Es raro que se haya jugado tan poco en estándar desde que salió, pero realmente si lo pensáis, como mínimo por 5 es un 5-5. Incluso con 4 tierras es un 5-5, porque él cuenta como bosque. Se convierte en bosque, ¿vale? Todas tus criaturas que nos hagan ficha pasan a ser bosques. Y por tanto se pueden girar para dar mana como si fuese un bosque, ¿de acuerdo? Así que él sí mismo se cuenta como si fuese tierra. O sea que si lo juegas con 4 tierras, incluso con 3 tierras, es... Si lo juegas en el tercer turno, con centinela y posador adinerado, tendrías 3 tierras y 2 criaturas, más él, 6. Sería un 6-6 de tercer turno, ¿vale? Bueno, es muy útil en este mazo, ¿de acuerdo? Por aceleración de mana, por tamaño fundamentalmente, y básicamente esas dos cosas son razón suficiente, ¿no? Y luego un par de enjambre de esqueletos. Esta carta yo todavía tengo mis dudas con ella, ¿no? Porque hay veces que es brutal, hay veces que es muy buena contra mazos de control. El problema es que los mazos de control no son como en estas colecciones, en otros estándar. En este caso los mazos de control aguantan, 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 y hacen un turno, ¡zas! Te dan 6 turnos y te han ganado la partida, ¿no? Entonces esta carta es buena cuando una partida se alarga y hay muchos turnos, 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 al final el enjambre de esqueletos hace un buen trabajo. Entonces en muchas ocasiones el enjambre de esqueletos contra otros mazos de criaturas no es bueno, y contra otros mazos de control te quedas siempre un rebustillo amargo porque no te da tiempo a explotarlo. Pero bueno, alguna partida he ganado gracias a ellos, tampoco vamos a negarlo del todo. Y por último, dos copias de atacar el festival, que es un hechizo mega poderoso que con un poquito suerte puedes enlazar con Renis 7 y capturadores antiguos, o cargo ajedésica y dolf, o cosas por el estilo. Juegas, bueno, mira las 5 cartas del top del mazo y pones en juego 2 de ellas de coste 5 o menos, ¿no? Y además tiene retrospectiva, y en este mazo se llega a 10 de mana con facilidad, con relativa facilidad. Un mazo muy completo que hace muchísimas cosas, vamos a probarlo en Ranked's, lo estuve jugando, ¿cuándo lo estuve jugando? Hoy, hoy en directo, esta mañana, he estado esta mañana jugando en directo, no sé si hemos hecho, yo que sé, una locura, no sé, 8-2 o 9-2, muy bien en directo jugando en Ranked's, realmente muy buenos resultados, ganando muchísimas partidas y sobre todo divirtiéndonos, que es lo más importante, ¿no? Es lo que digo, o sea, haces variado, divertido, vale, tenemos una mano... Tenemos un turno 2, pero luego ya saltamos al turno 4, ¿nos la vamos a quedar? Bueno, no sé, no es la mejor mano del mundo, pero bueno, vamos con la guerrilla de la hidra de primer turno, si el rival se queda a su mano, ¿no? Ha hecho Mulligan, qué guapas estas fundas, estos protectores, como llaman en... En la vida real, al menos en España decimos protectores, decimos fundas, perdón, en Magic Arena protectores, y en Latinoamérica me han dicho que muchas veces dicen micas, ¿no? A las protectoras fundas, protectores, yo que sé, sin querer. No le vamos a decir de momento que tenemos mano negro, al hacer bosque-bosque, y jugar esta criatura al rival a pensar que llevamos un mazo malo, porque la libertadora de provincia, pues no se joda habitualmente, vale, la tira está jugando a este rival. Verde, blanco, azul, band party probablemente, a ver si estoy en loco. En cuanto juegue una criatura que sea de party de grupo, ahí la tiene, band party, ya está. Band party, por ahora no. Uy, bien haber robado esto ahora, eh. Vamos a atacar. Tenemos un pequeño problema, ¿vale? Necesitamos robar tierras, sí o sí, porque todas las cartas de la mano son de coste 4 o incluso 5. No nos viene mal del todo que se haya gastado esa carta en una libertadora de provincia. Ya le hemos mostrado el mano negro, quizás tendría que haber atacado sin haberle mostrado el mano negro, ¿verdad? Aquí podemos hacer incluso doble hechizo. Pero creo que esa ficha de tesoro deberíamos guardar. Para ver si robamos tierra. Y podemos hacer a Shaya, que sería una de las cosas más potentes. Aunque, bueno, una captura de esos antiguos tampoco es mala idea. Creo que el carruaje de Sika, aunque es muy poderoso el carruaje de Sika, creo que vamos por... bueno, también nos damos pocas vidas. Estoy pensando, a lo mejor hacemos carruaje de Sika. Nada, pero es que si nos robamos tierra cerca a Roja de Sika... Bueno, ahora veremos, depende de lo que trae. Vamos a ver qué juega él también, porque en función creo que lo juegue, pues quizás queremos un pino inmensa que nos puede subir a la mano. Ahora veremos... vale, él tiene dos criaturas del grupo, porque esto le da cualquiera de ellas. Y ojo que este bicho es muy peligroso, puede pegar de 5 volando. ¿Tierra, tierra, tierra, tierra? No es tierra. No es tierra. Creo que lo más inteligente... Es buscar tierra con captura de esos antiguos. Es... El siguiente turno, quiero decir, pero la pone girada. La otra opción es carruaje de Sika, también es muy buena opción el carruaje. Le va a frenar bastante. El problema es que hay ellas, y si hacemos carruaje de Sika, seguro que no vamos a tener la cuarta tierra. O la quinta o tal. Estaremos en problemas, pero bueno, el carruaje de Sika es tan poderoso... Espérate. Puede que tenga el contrahechizo, que por uno azul contra este hechizo que no sea de querer. Es decir, la podríamos liar bastante si fuese ese el caso. Así que, voy a jugar libertadora de provincia. Es que le queda un mano azul, creo que es un poco evidente. Y nos quedamos bloqueando. Y con este 2-2, bueno, al menos podemos intercambiarlo por lo que ya tiene mecha. Sí, creo que haber hecho el carruaje... Si hubiese tenido el contrachito este, de grupo, nos habría corregido. Nos habría contrastado el carruaje. Nos habríamos quedado sin la ficha, con 3 tierras y toda la mano ahí de costes 4 y 5. Game over, ¿no? Uf, la bandera rompe un artefacto. No, pero tiene que exiliar una criatura del cementerio, ¿no? Una carta de criatura de tu cementerio. Así que, como no tiene criatura en su cementerio, no rompe el artefacto. Pero ya tiene 3 criaturas de la parte. Él no ataca, obviamente. Tierra girada. Y sigue teniendo el maná azul abierto, ¿eh? Ya os digo yo que tiene el contrachizo. Creo que vamos a perder esta partida. Como juegue la siguiente carta de party... No voy a regalarle, ¿vale? El carruaje de Sica. Más que nada porque además nos costaría la ficha de tesoro que tenemos. A ver si juega la cuarta criatura de party. Ribón. Sí, sí, porque estas dos son metamorfo. Por tanto, bueno, esta no es metamorfo, pero como si lo fuese. Tiene el grupo completo ahora. Así que esto da más 1, más 1 y volar a una criatura. Que va a ser a sí misma. Llega de 5. Con lo demás no va a atacar, evidentemente. Así que estamos más tranquilos. La última carta de su mano. Que permite contrarrestar un hechizo que no sea de criatura. A menos que yo pague 5 extras. Vamos a pagar, claro. Quizás no la tiene en mano. Y yo aquí me estoy columpiando. Seguro que la tiene en mano. Porque con 3 tierras ese mazo está lleno de bichos. Tenemos que hacer Shaya. Que no la puede contrarrestar. Que va a ser gigante. Lo malo es la voladora, ¿eh? Mientras todas nuestras criaturas se convierten en bosques. Que dan tierras. O sea, que dan maná, por tanto. Y por tanto, el siguiente turno tendríamos una cantidad de maná muy alta. Lo cual quizás nos podría permitir hacer la captura. E incluso saltarnos su cúmete. Me sorprendería que tuviese algo contra esto, ¿no? Ganamos una vidilla. Vamos a necesitar esas vidillas. Y ojo que viene un segundo posadero adinerado. Como os comentaba, vamos a tener una cantidad de maná absurda, ¿no? En el siguiente turno tenemos 4 tierras más 5 criaturas. O sea, tenemos 9 de maná. Lo cual significa que, aunque él tuviese 9 más 1, 10. Lo cual significa que, aunque él tuviese 10 que os estaba comentando, podríamos pagar el extra. El problema es que tendríamos que girar también nuestras criaturas y, por tanto, él podría atacar con el resto de crema. Uf. Segundo arcipreste de Iona. Lo que podemos hacer es quitarle la party. Si le matamos, por ejemplo, el ejemplar de Tajuru, le quitamos lo que es la party, ¿no? Aquí pega de 9. Si le quitamos la party, lo que pasa es que si justo se roba una criatura de party, estamos liados. Vale, mi turno. Si jugamos carro jerésica, ganamos 4 vidas por los posaderos, pero es que cuantificas no es suficiente en la situación en la que estamos ahora mismo. Vamos a dejar que tire el counter. Y yo creo que me la tengo que jugar. Creo que me la tengo que jugar a matar. Y si justo se te da que a otro bicho metamorfo o lo que sea, pues nos gana. Bueno, pues pagamos. Verde aquí. Verde aquí. No quiero girar mis bichos, ¿vale? Dejamos que entre la captura. ¿Esto en qué se convierte? Un montón de atacantes, por cierto. Nosotros solo tenemos dos bloqueadores, ahora que me di cuenta. Vamos a romper... Nosotros la tenemos que jugar, ¿vale? El ejemplar de Tajur, por ejemplo. Tiene de tierra... Puedo atacar con una de las tierras, incluso con las dos, si roba tierra, por ejemplo. O sea, puedo atacar con una tierra seguro y con otras. Tiene 5 atacantes, digamos. Tendríamos que... Y estos pegan de 3 en 3, cada uno. Lo que pasa es que estos serían los dos justos a bloquear, ¿vale? Como os digo, puede atacar con las dos guaridas. De uno con cada una, ¿verdad? Sí. Creo que podríamos llegar a remontar, ¿vale? Pero necesitamos que no robe un... Un tipo de criatura más... Se ha hecho de noche. La parte buena es el carruaje de Sika. Pero si... No, si ganamos un montón de vidas. Hacemos doble carruaje, ahora que lo pienso. Vamos a hacer el doble carruaje, seguramente. Este es el enjambre de esqueletos. También nos da una criatura al final del turno. Lo que pasa es que el doble carruaje nos da muchas más. El rival, no sé qué está haciendo, está como pensando. Le digo, si roba justo la cuarta criatura del grupo, nos va a ganar porque estos dos dan más uno, más uno y volar. Vamos a ganar unas pocas vidas con los posaderos adinerados, eso es cierto. Pero no sé si va a ser suficiente. O si le ataquemos... Vale, un bosquecito. Yo creo que si atacamos por lo menos con los bichos grandes... Tenemos 5 de maná, más el maná de los dos posaderos... Un pelín arriesgado, quizás. Quizás atacar con... Solo con Asaya podría ser una opción. O con Asaya y un rompetrampas. La rompetrampas frenética, la libertadora de provincia de la vuelta. Bueno, tendríamos 5 y 4. 9, pondríamos 4 bloqueadores. Él tiene 4 atacantes. Nos quedaríamos con una rompetrampas enderezada. Creo que va a atacar solo con Asaya este turno. Solo con Asaya. Me imagino que no bloqueará, sino que se comerá 11. Y todo lo deja en la última jugada de la partida. Se come el daño. Hemos 8 de vida, por cierto. O sea que es bastante. Ojo, y va la ayuda de las guaridas de la Hidra. Tiene las tierras también para atacar y buscar. Además las he comentado antes que tenía 2. Vale, se come el ataque como imaginaba. Vamos con este Carroaje de Sika. Y yo creo que vamos a jugar el segundo Carroaje de Sika, probablemente. Ahí está. Y lo importante, ganamos 4 vidas que no son baladí. Sí, vamos a jugar un segundo Carroaje de Sika. Para ganar otras 4 vidas más. Y poner otros 2 bloqueadores más. De modo que tenemos en total 5 bloqueadores y hemos subido a 16 vidas. Lo cual me da bastante tranquilo. Si juega justo una criatura que le dé la party completa. Se ha hecho de día porque hemos hecho doble hechizo, por cierto. La habilidad de doble hechizo, bueno, la habilidad de día y noche. Vale, pues justo la robó. La robó, pero no nos mata. No nos mata con este turno, al menos no. Todas nuestras criaturas van a dar toque mortal el siguiente turno. El pega de 8. Volando, no podemos bloquear. No, de 10, perdón. Gana, pega de 10. Y le quedan 9 de vida. Lo que pasa es que se ha girado entero. Uy, no sé si a verse girado entero le va a costar la partida. Porque le quedan 9 de vida si tenemos un montón de atacantes. No podemos bloquear. Así que nada, creo que ganamos. Creo que hemos ganado. Oh, vaya partida más tensa al final contra una band party. No me gusta band party, ya lo sabéis. Azorius party, band party. Ya las he traído aquí al canal de YouTube. Las he subido, os las he comentado. No sé si se va a rendir directamente. Porque se ha dado cuenta de que ha perdido. Parece que de momento no está por la labor. Todas las escrituras ganan toque mortal. Vamos tierra de turno. Y como os decía, yo creo que si atacamos con todo directamente, la partida la ganamos. Me parece. Lo que no sé es si convertir el carro a herésica. O no. Es que no merece la pena atacar. O sea, tiene 9 de vidas. Tiene 3 bloqueadores. Va a bloquear a esta, el 14-14. Y a estos dos dos doses, ¿vale? Le pasan 8, 9, 10. Yo creo que tenemos la enredad. Vamos a hacer esto 4-4, por ejemplo. 5-5. No, más 5 no. Es que me estoy liando con lo... Le doy más 5. Es que esto lo han cambiado. Antes no era así. Te lo das al 5 y te ponía 5. Ahora no. Ahí está. Y ya está. Atacamos con todo y ganamos. Esto no lo puede convertir. O sea, convertir en un 0-0. Y además no puede ser 0, así que no puede convertir en un 0-0. Atacamos con todo y listo. Además tenemos toque mortal. Entonces, todas sus criaturas van a morir siempre, seguro. Y las nuestras no. Se quedaría con estos dos dichos que serían dos doses. O más o uno doses, ¿no? Ahí está. Ahí intercambia todas sus criaturas. De hecho, el único bloqueo que ha hecho es 3-1-3. Era letal de sobra. No había mucha duda al respecto. Pero quería activar también la tierra para hacerlo aún más letal. Y no estaba consiguiendo activarla. Bueno, pues primera partida contra una avant party que nos ha puesto en apuros porque ha juntado el grupo completo y no hemos podido responder. Al final, como os dije, tenía el Comper. Pero ese, yo en cuanto, uh, tercer turno, ¿os acordáis? La tercer turno, creo. Cuando dije, voy a jugar el carruaje, dije, espera. No, 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 tiene un apen derretado. Si ese carruaje lo hubiésemos jugado, habríamos sacrificado nuestra ficha de tesoro, habríamos perdido la partida. Pero nos habríamos quedado atascados en tres tierras. Y no habríamos podido jugar nada más. Nos habríamos jugado sin el carruaje y ya nos habría ganado, como habéis visto, con las voladoras. Sin problema. Vale, pues salimos nosotros. Otra mano muy controlera. Las tres tierras que tenemos entran en fuego giradas. La voy a quedar, y estoy contando esto como tierra, me la voy a quedar aunque, bueno, lentísima de tres tierras giradas. Confío en robar en algún momento una tierra enderectada. Pero bueno, como salimos nosotros, si no saliese yo, a lo mejor habría hecho Muligan, ¿eh? Si saliese el rival. Pues esto huele a monobrack control. Vamos a ver si fue a otro color. Sí. No, eso. Me pareció que era blanco. Venga ya. Arribar todas las tierras negras del mundo. O sea, todas las tierras giradas del mundo, perdón. Se cedería. A veces pasa con este mazo. El tema de las tierras es delicado. Es un mazo que quiere llevar de todo y al final lo acaba apagando. O sea, hemos perdido. Bueno, al menos se da la vuelta se hace de noche. Podríamos romper esta ficha de tesoro. No es muy útil, pero bueno, algo. Bueno, a partir de aquí, uff. Problemas. A partir de aquí, problemas. Bueno, menos mal que tenemos capturas para matar a ese lolz. Esta partida va a ser muy cómplica. El enjambre puede ser la clave de la victoria. Obviamente tú no puedes dejar el lolz. Ya te destroza. Si nos mata esta rompetrampas, su agro nos puede acabar ganando la partida. Vale, tiene un montón de criaturas. Estoy muy preocupado por ese motivo. Este ataque es muy raro. Te atacas con los tokens. Ah, porque tiene la amenaza. Porque tiene la amenaza. No era muy raro el ataque. Era lo normal. Era lo que tenía. Vale. Vale. Tierra girada. Yo creo que vamos a agradecer. Luego podemos hacer el tarro ajedésica. No es mala opción ni quedarnos bloqueando, pero... Los bichos de amenaza están siendo desagradables. Están siendo desagradables. Vamos a tener que intentar bloquearlo. Nos está poniendo en apuros, lógicamente, el rival, como estáis viendo. Pero vamos a ver si somos capaces de salir de esta. Aquí al menos, los bichos con amenazas, si ataca, podemos bloquearlos. De buena manera. Ese refugio anónimo también es un problema a largo plazo. Bien. Vale. No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sigues atacando? Voy a activar el carruaje de éxica. Es posible que nos lo mate, ¿eh? O sea, aquí se nos puede ir la partida. Creo que se nos va a ir la partida en esta jugada. Voy a intentar bloquear un 2-1. Quizás haya cometido un error. Tendría que haber hecho doble block con un token... Más, espérate. Tendría que haber hecho... Jolines. Tendría que haber hecho doble block... No, pues escuela. En serio. Bueno. Bajamos a 9 de vida. Estamos en mala situación porque tiene un bicho con amenaza, otro bicho que vuela. No es que sea la bomba, pero bueno. Bueno, la buena noticia es que ahora viene LOL, también por nuestra parte. RENI-7. Podemos hacer la captura. El problema quizás también es el refugio anónimo. Pero bueno. Esto es lo que me estaba preocupando. La sangre en la nieve. Vale. Y reanima LOL. One more time. Vosotros... No reanimas a LOL. Te dices... ¿Por qué? ¿Te has hecho ese favor? ¿Por qué el comerciante? Va, puede que no se haya regalado la partida aquí el rival, eh. Veía clarísimo que tenía que jugar LOL. Tenía que haber resolvido a LOL del cemento. Vale. A ver, esto el problema que tiene con esto es que esto es ventaja de cartas. Quizás podemos hacer RENI-7, pero si nos mata el token nos va a atacar también con el refugio anónimo. Podemos hacer LOL y poner dos criaturas bloqueadoras en mesa. Quizás sea la mejor de las opciones. Mi carruaje de Sika no es la mejor de las opciones, porque si ataca con esto estamos forzados a bloquear con el carruaje y por hacerlo sí dejaríamos los tokens. Pero digo, el RENI-7 pones ahí un 6-6, pero si te lo mata, te va a matar el RENI-7. Te das igual. El de la captura sobre esto tampoco es 100% mala. Es que no quiero bajar a 5 de vida, no quiero comerme este ataque, no quiero seguir forzándolo así. Mira, voy a hacer LOL. Son dos criaturas y puede que nos mate una, pero sería más difícil que nos matase las dos. Y si matase las dos, si se gasta semana para poder matar estas dos, no podría atacar con el refugio. Menos eso es, ¿no? Nos puede matar a LOL, pero como digo, creo que ganaríamos un 2. Está muy complicada esta parte, está casi imposible. La monoblack control, ya sabéis como es, aquí en el canal la hemos jugado mucho, de hecho subí vídeos sobre ella hace poco. Y... Eh, lleva azul. Lleva esplaza azul. Es posible que lleve epifanía de Alrun. No es la primera vez que lo veo. Pequeñito esplaza azul para epifanía de Alrun. No te acabo en el refugio, no ni mosaques, ha quedado el maná enderezado por algo. Vale, vamos a robar carta, perdemos vida, ojo. Vamos a 8. Problemas. Vamos a hacer una cantidad de maná que es 7, que nos permite hacer doble hechizo. Podemos hacer capturas de los dioses, que la capturar ahora mismo para matar estas cosas, os digo que no es una gran idea. Vamos a hacer el carruaje, vamos a hacer el carruaje. ¿Por qué? Porque combina muy bien con Ren y 7 el siguiente turno, si podemos hacerlo. Porque pone más bloqueadores que nos ayudan a seguir protegiendo hasta el old. Eso es, aguantar sobre ella. Y si cae una ira, ¿vale? Si tira otra vez sangre en la nieve, por ejemplo. Al siguiente turno seguimos teniendo algo en mesa que pueda hacer, puede aportar algo, ¿no? Esas son un poco las razones por las cuales he decidido jugar el carruaje de sicán. Lástima que nos ha faltado una tierra para poder hacer doble hechizo. Con doble hechizo está porque este turno habría estado mucho más tranquilo. Bueno, la voladora la podemos bloquear, ¿vale? O sea, esta luz está protegida en cuanto a bloqueos. Muy difícil que remontemos. Esta isla dice que tiene carruaje de... O sea, que tiene epifanía de algún quizás. Y tiene dos azules. Si lo tira. Lo he hecho. Es la posibilidad de que... O sea, Ramón, esta parte. ¿Puede tener un combo del rival? Alucinaría si tuviese un combo. Este azul podría ser para negar, puede ser. Podría ser también en lugar de llevar la epifanía, llevar cosas contra la... Vamos a hacer el menos tres directamente. En alcance, por cierto. Vamos a utilizarlo para... Física. Y a ver, nos puede bloquear el carruaje. Con la tierra y matarlo. Pero casi hasta me quedo tranquilo. Casi hasta me quedo tranquilo. Copiamos el token de... De remis siete. Me quedo tranquilo si nos hace este bloqueo. Porque esta tierra me está amenazando nuestro exiguo total de vidas. Bueno, aquí saca ventaja, lógicamente. Pero a mí me importa demasiado porque hemos puesto otra copia de un 7-7, ¿no? Sacrifica, roba carta. Antes de poder ganar la partida con el encambre de escletos necesitaríamos estabilizar la mesa. Si se busca esto es que está... Está con... No hay complicaciones, ¿vale? Es una noticia para nosotros. Es que se busque... Vamos a por ese negro. A mí me da miedo que tire una ira y que luego tenga mana para activar el refugio en el emo y no se ataque. Vamos a robar carta aquí. Sale, bajamos a siete de vida. No la vamos a jugar. O sea, tener más presencia en mesa no va a hacer que nuestra... No va a mejorar la situación en nuestra partida. Así que me la guardo en mano porque es muy probable que caiga una ira. De todo. Cuatro o cinco. Ahí está, la sangre de la... Menos mal que no le da todavía para activar el refugio en el emo. No podemos evitarlo, pero nuestros dos planeswalkers sobrevive. Dolph se hace gigante, por cierto, en cuanto a contadores. O sea, que vamos a poder hacer el menos tres un par de veces seguidas probablemente. Y ahora él recupera su Lolph, pone los tokens. Pero bueno, nosotros aquí... Mente muchos bichos. Bueno, nosotros aquí tampoco estamos en la peor de las situaciones. A ver. Siete de mana. Creo que es un buen... Creo que hay que hacer la captura, ¿vale? Creo que hay que hacer la captura sobre Lol. Y creo que el elefante... Vamos a hacer el más uno aquí primero, por cierto. Tenemos que haber hecho quizás al principio. Nos da un par de tierras. Uy, se ha ido al cementerio, puede atacar el festival que podríamos llegar a jugar el siguiente turno. Probablemente aquí hay que hacer el menos tres. Tenemos que llenar la mesa de bichos. Podríamos jugar otro carruaje de Sika. Y ojo, que él tiene cuatro atacantes. Tiene el refugio, los dos tokens, este otro token. Es decir, nosotros tenemos que meter criaturas en mesa. Podríamos activar el carruaje y atacar con él, copiar una araña y jugar luego otro carruaje. Lo cual nos dejaría la misma cantidad de criaturas. O sea, prácticamente la misma situación. También podemos con la captura matar uno de los toques. Vamos a hacer el mamut. Tenemos solo tres bloqueadores. Son escasos para las siete vidillas que nos... Nada más. Y que tiene dos criaturas con amenaza. Y que tiene removals aquí. Lo que pasa es que estos removals le obligan a sacrificar, bueno, a exiliar criaturas que controlen. Ahí estoy más tranquilo. Nos exilia el Remin 7 siendo un bicho. Lo cual está guay. Una preocupación de nos. Nos podría haber matado a Lolth seguramente también. ¿Cuánto mana tenemos? 4 y 4, 8. Tenemos 8 de mana. O sea, no nos llega todavía para atacar el festival. Nos va a ganar con las que tienen amenaza. Va a ganar con los bichos de amenaza. Vamos a matar a esta Lolth también con la captura. Hicimos bien en guardar la captura. Uh, ese ataque nos viene de lujo. Bloqueamos a una. La otra entra y se queda con dos. Pero como se muere, en principio una de estas... Vamos a ver qué ocurre. Podría haber hecho doble block con las dos arañas para que se moriesen y subir los contadores. Pero es un poco tan terrible. Vale, nos da turno. Eh, bien. Tierra. Tierras. En plural. ¿Creéis que si ataco a Lolth me la va a bloquear? Seguramente sí. Voy a intentar... Voy a intentar... Pfff, completada esta parte. 5 y 3, 8. Tierra 9. Voy a ver qué hace él. Ojalá bloquee. Ojalá bloquee con sus arañas para protegerse. Lolth es muy importante y es posible que la proteja. Podríamos matarla con esto, pero mira, si me lo puedo ahorrar... Ha sido listo. Bien, entonces, ahora... Quizás estamos nosotros obligados también aquí a hacer el menos 3 para poner bloqueadores. La otra opción es jugar carruaje de Sika, poner dos criaturas... Nada, tenemos que ponerlas. Esto se muere. Se muere, se muere. Me da mucha cosa... Bueno, no, la verdad es que podemos poner bastantes criaturas en mesa, lo cual no está mal. Esta de aquí... Y nos sobran... Nos sobran 5 de maná. Es decir, tenemos 4 bloqueadores, nos pasa solamente uno de los bichos y cuidado que tiene un anónimo. Podríamos poner esto en mesa. No está nada mal. Y empezar ya a hacer funcionar el tema de los esqueletos para ganar la partida, ¿eh? Jugar esto, que también es un... Gracias a los esqueletos. Nos la jugamos un poquitito aquí porque podrían nuestras vidas bajar, ¿vale? Esperemos que no ocurra eso. Esperemos que no pueda matarnos esto. No podría matarnos, ¿vale? Tiene 3 bichos con amenaza. Ojo, que ya tiene 2 refugios anónimos. Y muchísimo maná. De hecho, lo que puede ocurrir es que tenga una sangre en la nieve, luego la tierra y nos mata igualmente. No ataca. Por noticia... De la historia. Para nosotros. Nuestras criaturas ganan toque mortal. No tenemos daño letal ni mucho menos, ¿no? Creo que hay que hacer esto antes de atacar. Mucha ventaja de atacar el festival. Nos va a ganar, creo yo. No. Prueba de talentos. Para eso lleva la culpa. La prueba de talentos es precisamente para las epifanías de Aldron que comentábamos antes. Vale, pues tenemos 2 a atacar el festival en el mazo. Vamos a contar el estado en la retrospectiva de uno y nos va a irse ya de otro. También nos ve la mano. Es un jodiano importante. Lo malo es que hemos gastado todo el maná. Eso no es bueno. Vamos a gastar... Nos podemos permitir esto, activar esto, quiero decir. ¿Puedo gastar esto y esto? No creo que sí, que tiene lógica. Espérate. Uy, a lo mejor me he equivocado, espérate. También tiene los 2 refugios. Vamos a ir y puede activar los 2. Bueno, pero ponemos una copia de... Bueno, así que no está tan mal. Activa refugio anónimo antes de que yo declare atacantes. Lo cual me viene de lujo. Si me hace este bloqueo me sirve porque me están preocupando, ya lo sabéis, todo el rato os digo. Los refugios anónimos me están preocupando un montón. Bueno, y que tiene también... No acordaba de la polmena, da igual, me iba a atacar igualmente. Si me quiere bloquear, mejor. Una preocupación menos, le paro al fútbol. Creo que los bichos con amenaza son los que queremos. Yo creo que al final nos va a acabar remontando, ¿eh? Yo creo que al final... Bueno, remontando no es la palabra, realmente. Ha sido una partida muy igualada todo el rato desde el primer momento, ¿no? De lucha, de ventaja, de cartas y todo eso. Fijaos los esqueletos ahora, para el siguiente turno son 3-1. Y a ver con qué nos sorprende. Con un token 1-1 que va a usar para los apres necróticos, pero entonces no puede atacar con dos criaturas. Exhibición de mascotas es otro pequeño gran problema. Pero seguimos vivos un turno. Y este bicho es bueno. De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer es matarle el 4-4 para que nuestros esqueletos que arrollan, por cierto, se ven por delante cosas. Es que los esqueletos están obligados a atacar. Bueno, no están obligados, los podemos usar... Ah, no, porque son fichas. Esto solamente funciona con criaturas que no son ficha. Bueno, como estamos obligados, hay que atacar con los 3 esqueletos. Que se llevan por delante cualquier criatura suya que quiera bloquear. Y el ataque es de 9. O sea, en cierto modo, él tiene una necesidad de bloquear esto. Menos a medio plazo o a largo plazo, ¿no? Le pasan bastante, ¿eh? He hecho un bloqueo aquí para ganar una vida. Bien, es un buen turno. Muy buen turno para nosotros. Metemos eso en mesa. Y metemos esto en mesa. Que tiene alcance, por cierto. Que puede bloquear voladoras. Y ponemos otros 2 esqueletos más que ya es un ataque de 16 arrollando. Si no, se ha topdequeado aquí una ira de Dios. La sangre de la nieve. Se ha topdequeado una lulz. Los esqueletos arrollan. Esa es la parte buena del asunto. Además, son todos sus bichos con amenaza. Que nuestro 13-13 no arrolla. Uff. Vaya tensión de partida. Acuérdense de los necrotipos. Esa ya, ¿vale? Con el 2-1. Podría haber sacrificado el 3-2. Que no vuela. Bien, tenemos aquí un ataque de 16. Dos criaturas. El robo no ha sido bueno. Dale una centina de nuestras peras. Pues no es lo que queríamos ver. ¿Es posible que se acabe aquí la partida? Es posible que aquí se acabe la partida. Si atacásemos con todo. Pero si atacamos con todo, tenemos daño letal. Tierras no tiene para bloquear. Tiene 5 bloqueadores. Tiene 6 bloqueadores. ¿Vale? Estos son 16 arrollando. Pero pongamos que va a bloquear aquí. Va a bloquear a estas. Es que estas exigen. Pues echar las cuentas aquí no va a ser fácil. ¿Tendremos daño letal? Es que no. Es que las cuentas no son nada fáciles. Este lo va a bloquear seguro. ¿Vale? Y lo va a bloquear estos dos. ¿Vale? Con estos, estos, tal. ¿Cómo tiene 4? Aquí son 3, ¿no? 6. 3. Creo que somos letales. Creo que tenemos daño letal. Creo que tenemos daño letal. No he echado las cuentas bien. Era muy complicado. No quiero que el reloj aquí corra durante 10 minutos para echar cuentas. Lo bueno es que estos son 16 arrollando que entran casi seguro. Y el bloqueando tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de resistencia. Entonces, creo que es suficiente. Y luego jugamos dos bloqueadores. Si no llegamos. Yo creo que llegamos. He echado las cuentas. Pero yo creo que llegamos. Aquí se mueren todas las arañas. Arañas, pero la amenaza es que, claro, son clave. Y los bichos que arrollan también son clave en esta situación. Quizás el ataque con la centina de las dos jasperas es un ataque malo. Bueno, lo he hecho. Yo creo que es letal. Yo creo que es letal. En cualquier caso, se le mueren todos los bichos. Y tiene las tigras, pero las podemos bloquear con lo que jugamos ahora. Venga, que sea mi suerte. ¡Vaya partidaza! ¡Joder! Letal, menos 8. ¡Joder, madre mía! Y yo ahí pensando. ¿Dónde lo vuelcas? Digo, madre mía, ¿cómo lo hacemos para ganar? ¿La tendríamos ganada? ¡Vaya partidaza, madre mía! Y este mazo es pura diversión. Es una bazar. Pues bueno, la control es un empajamiento súper complicado. Y así lo hemos conseguido ganar. ¡Oh! ¡Qué tensión! Es que los secretos crecen muchísimo. Es que pasas de pegar 9 al siguiente y ya pegas 16. Y no me he dado cuenta de la tremenda que teníamos atacando por el futuro. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!